Antignano, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que se reforma la fracción décimo segunda del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad de Género entre Hombres y Mujeres en materia de prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual. Tiene la palabra la señora senadora. Adelante. Muchas gracias, presidente. Con la venia y compañeros y compañeras senadores, a las mujeres de México. La iniciativa que hoy les presento es la primera propuesta del paquete de reforma que en conjunto con mis compañeras de lucha expusimos en las audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión de Igualdad y Género en este Senado de la República, encabezada por nuestra amiga Malú Michel. Ya entrando en el tema, como todos sabemos, el acoso y el hostigamiento sexual son actos que violentan los derechos humanos, son expresiones de violencia e inequidad de género que atentan contra la integridad física, psicológica, económica de las personas. Esos tienen diversas formas de expresión, desde chistes inadecuados o misóginos, palabras ofensivas, comentarios inapropiados, desplazamiento en áreas laborales, hasta intimidar y obligar a mantener relaciones sexuales en contra de sus deseos del individuo. Como se manifestó en la audiencia pública, las estadísticas respecto a esta problemática social son alarmantes y lamentables. Al respecto, la encuesta sobre victimización, percepción sobre la seguridad pública mostró que en el 2018 la incidencia de delitos sexuales contra las mujeres fue de dos mil 733 abusos por cada 100 mil mujeres, cifra significativamente mayor a las mil 764 que se cometieron en el 2017. Senadora, permítame un segundo, voy a cometer la grosería de interrumpirle, pero no quisiera ser grosero con quienes han patrocinado, auspiciado y estado presentes en este recinto ofreciéndonos una extraordinaria exposición de la Secretaría de Marina Armada de México. Y por eso, con el permiso de usted, señora senadora, quiero saludar la presencia de los integrantes de la Secretaría de Marina, invitados a esta sesión por el senador Herubiel Ávila Villegas, presidente de la comisión. Han estado con nosotros observando el desarrollo de trabajos legislativos y a todos les externamos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Continúa usted, señora senadora, muy amable. Al contrario, al contrario. Siguiendo con los números, estos números que estamos dando es sin contar muchas de las denuncias que conocemos, porque las mujeres sentimos vergüenza o al final de cuentas vemos que acciones no se toman y sobre todo que no está contemplado este tipo de conductas. Este escenario impide el desarrollo y vulnera el derecho a la integridad personal, física, psíquica y moral e incluso puede atentar contra la libertad y la seguridad personal. El problema se ahonda cuando estas conductas se presentan en el ámbito laboral, toda vez que suelen ejercerse desde una posición de poder en donde el sujeto pasivo se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad respecto al superior. Estimaciones se enfocan en el fenómeno, advierte, cerca del 40 por ciento de las profesionistas mexicanas han experimentado acoso laboral. Asimismo, cinco de cada diez personas consideran que en su lugar de trabajo no cuentan con los canales de comunicación necesarios para denunciar y detener estos comportamientos. Cada persona es objeto de estas prácticas ilícitas. En la mayoría de los casos se sienten acorraladas y prefieren quedarse calladas por temor a perder su empleo, lo cual empeora su situación, haciendo las víctimas de mayores violaciones en sus derechos. Si bien tanto hombres como mujeres estamos expuestos a esta situación, somos nosotras las mujeres las que con mayor número somos afectadas, somos nosotras las que tenemos que sobrellevar estas actitudes, somos nosotras las que sufrimos por la opacidad de nuestro entorno. Lo digo fuerte y lo digo claro, las mujeres reprobamos el acoso y el hostigamiento sexual en cualquier ámbito social, pues entendemos que se marca en un contexto de violencia permanente. Consideramos necesario fortalecer la norma en aras de consolidar la cultura de la prevención, atención y denuncia. Por lo tanto, la iniciativa que propongo a su consideración busca reformar la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres para que las autoridades correspondientes en el marco de la Política Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres promuevan acciones que mejoren las condiciones de trabajo, así como evitar y atender el hostigamiento sexual, toda vez que aún no se contempla esta problemática en la ley en comento. Pues para cualquier persona es una tortura tener que soportar de manera cotidiana actitudes ofensivas que ponen en riesgo su integridad emocional y física. Por una cultura libre de violencia, agradezco la presentación de dicha iniciativa a todas las mujeres que se han sumado y a todos los hombres que han colaborado. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Abreu Antignano. Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. Primera, con la adhesión de la senadora Guerrero, de la senadora Gloria Sánchez, de la senadora Luévano, de la senadora Maribel Villegas, del senador Encinas, de la senadora Cecilia Sánchez, de la senadora Lucío Trasviña, de la senadora Néstora Salgado, de la senadora Patricia Mercado, de la senadora Susa Rodríguez, el senador Gutiérrez Castorena con el senador Burs, lejos de su lugar, pero ya lo conocemos. Y reitero el turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Damos ahora paso a la…